Y voy, y voy, amarte toda la vida, será, 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 para... Terrible lunes, una jornada pedagógica. Marcela está comprando por internet. Toda la mañana. Desde la mañana, quiere decir que ya se gastó el sueldo. Andy, finge que peina, finge que peina. Hermi, lo busca la esposa hace una semana, lo busca la esposa, no se va ni a dónde está la esposa. Bueno, estamos acá, nuestro apuntador, estrella, Cristian, está mandando un texto a nuestra autora, a Marta Betoldi, porque no entendió un libro, y le está preguntando puntualmente para explicarle eso. Tiene dos hijos, Lucho. Tiene dos hijos. Claro, ¿no? Dos hijos, y casi seguro son de él. Sí, claro, dicen. Dicen. Y bueno, ¿cómo estás, negra, para esta escena que vas a hacer ahora brillante? Muy emocionada. Es una escena muy importante. Bueno, esto lo guardé para el final, quería que vean el detalle de mi vestuario, cómo cierra. Con cartera, ¿no? Una cartera haciendo juegos. Una clúster original. Una clúster original, que todo esto, ¿no? Como sube las redes, después vuelve el chivo en regalos. De esto vivimos. Y ahí viene el director. No, no, el director no le gusta que la... Chau, hasta luego. Esto no es un pájaro, esto me cago el vecino acá. Esto no es un pájaro. ¡Para aquí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es cierto! ¡Oh! ¡No, no, no, para, para! ¡Oh! Ahí voy. Ahí va. ¡No! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! Un paso atrás, pata, pata, pata. Sí, se da cuenta que nada pasa. Ya, empiecen los dos acá. Acá, ahí, claro. Un poquito más separado. Ahí, ahí. Ahí, ahí. 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 Te deja mucha plata, tú. Un besito para... Mirá, mirá, van a dar un pico. El día un... Demasiado. Emma, ¿te animás? La chica. Dale, toma. No, no, no. Mirá que vas a peinar la chica acá. Dale. Me quemás un pelo y te mato, Emanuel. No, no, no. Morís. No, no, no. No lo voy a hacer. En reclusión amurada. ¡No, no, dale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!